¿Hasta qué minuto iremos en este primer tiempo? 46, ¿no le parece? ¿Un minuto nada más? Arriesgo por un 47, por dos de descuento ¿Quién da más? Se viene Dinamarca otra vez Groz quiere el pase al medio, gol Gol, Tomasson, el 9 Era momento de Dinamarca Y vino el gol de los rojos Tomasson, 44, largos ya Dinamarca 1, Uruguay 0 Tomasson No nos estaba gustando este final de la primera parte Estos estaban muy cómodos por cómo se estaba dando el trámite Sufrieron en el arranque Pero entendieron que con tranquilidad, sin desesperarse, sin meter pelotazos Nos estaban entrando de esta manera Tocaron, abrieron los juegos para la izquierda Solondo tuvo que salir para seguir a ese futbolista No llegó para cerrar Darío Rodríguez y termina apareciendo solo Tomasson Se definió muy próximo a Fabián Carini Lamentablemente no se terminó el primer tiempo antes de ocurrir a esto Que era bastante previsible por la manera en la cual estábamos jugando Es el inicio, es el comienzo del complemento Dinamarca 1, Uruguay 0 Por la Copa del Mundo En vivo para todo el país La primera pelota la atrapa Fabián Carini Paolo Montero Mete la pelota, larga el 4 Recova Recova Va a ser tiro de esquina Si señor, es córner Llegó Helbeck para cerrar por la derecha Es tiro de esquina para Uruguay De movida antes de cumplir el primer minuto Le va a pegar el chino El centro del 20 Despeja Tomasson García Darío Rodríguez ¡Golazo uruguayo! ¡Golazo en Corea! ¡Golazo de Darío Rodríguez! La colgó en el ángulo Un minuto y medio del segundo tiempo Para que tengas, para que guardes, para que archives El empate uruguayo La colgó Darío Rodríguez Y acabó de hacer el gol de su vida El gol de su carrera Entró en la historia Pasaron 12 años de aquel gol de Daniel Fonseca Había sido el último que habíamos gritado Todos los uruguayos en una Copa del Mundo Apareció el lateral izquierdo Lo que quería hacer el loco Abreu El chino Recova Darío Silva Lo hizo el 6 El lateral zurdo de este equipo El hombre de Peñarol Que la calzó como venía Y la colocó en un lugar imposible Para un arquero que parecía bastante seguro Queremos torcer la historia Y empieza a demostrar a Celeste Que también tenemos motivos para soñar con esto Romedal El centro pasado de Romedal Devuelve Justito Méndez Corre Gustavo Aguanta esa pelota Jensen 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 El centro El cabezazo Gol No te puedo creer Otra vez No es Cosa barba Tomas Son 8 para el final 2 a 1 Y la va Esto casi que Terminó poniendo la número de primer tiempo Parecía que el gol de ellos Se podía venir Eran dueños Casi que De manera perpetua De la pelota Ahí la pudimos nosotros La perdimos No la pudimos recuperar Y para colmo Aparece una vez más Entre los dos zagueros El número 9 Tomas Entre Solondo Y entre Paolo Uruguay No estaba tomando precauciones Para marcar en la mitad de la cancha Dejaba crecer a un rival Que había demostrado Que con la pelota Es muy peligroso Y ahora también Se presenta como contundente Pasaron a ganarnos 2 a 1 Tendremos por lo menos 3 minutos Gana Dinamarca 2 a 1 Solondo a medias Presiona García La tiene Georgensen Lateral que corresponde a la Celeste Vamos por esta muchachos Seguramente la última del partido Perdemos 2 a 1 Viene el lateral Pablo García Ha pitado El árbitro de Kuwait Es el final del partido Ha ganado Dinamarca 2 a 1 Sobre Uruguay En el debut De la Celeste En la Copa del Mundo